¿Cómo les va, amigas y amigos de Epimundo? De seguro extrañaban estos videos clásicos de Don Epi, porque ya estoy medio que toco el ukele, el terrapeo, me hago el lindo. No es así, no es así, porque lo que me llevó a mí al estrellato es justamente estos videos donde hago una introducción larga, totalmente petulante, y después me juego 2 o 3 minutos de un juego falopa en el que muero rápidamente y les cuento lo importante que es para mí a nivel personal cuando yo era pibito. Así que acá vamos. Skyfox es un juego que marcó una época en la Commodore 64, una verdadera superproducción, de la cual ya les hablaremos porque vamos a jugarlo aquí en Epimundo. El tema es que era un juego para disquet, y Don Epi no tenía disquet, Don Epi era parte de los crotos, nosotros éramos los crotos, los roñosos, los borrachos y los faloperos de los años 80, que solamente teníamos dataset, teníamos los casetes de cinta, a los más pebetes, a los más pebetas, les cuento que había casete de cinta, la típica casetera, ahí se grababan los juegos, ahí se pirateaban los juegos, y los más pobretones de la Commodore 64 teníamos eso. Bueno, la Spectrum solo tenía eso, la Commodore tenía su disquetera, la 1541, y después hubo otra que no me acuerdo cuál era, porque mi memoria, en 1571 era la otra, no importa. Eran disqueteras que eran una computadora en sí misma, carísimas, un pijazo. Entonces, no podíamos jugar Sky Fox, ¿y qué tuvimos? Player Fox, el Sky Fox para los pobres, el Sky Fox para los que usábamos casetera. Esto lo tuve, lo tuve a finales de los años 80, no me acordaba cómo se llamaba, hasta que lo encontré ahora. Básicamente es un simulador de vuelo, totalmente arcade, donde solamente manejamos la palanca y el botón de disparo, así de arcade. Sky Fox tenía más cosas, acá le sacaron todo, un solo tipo de enemigo, no hay enemigos terrestres, un solo tipo de disparo también, no hay misiles, disparos teledirigidos igual, hay que focalizar, hay que hacer, digamos, lock sobre el enemigo, y el cohete lo persigue, y hay que defender una nave nodriza, en este caso un avión nodriza, porque todo ocurre, todo muy terrestre, el otro era del espacio, esto es todo muy terráqueo, todo muy terrenal, así que es un Sky Fox llevado a nuestra realidad paralela, tercermundista. Acá vamos, en epimundo, reviviendo viejas glorias del pasado, tirando tiros y defendiendo a nuestra mamá avioneta. Miren qué belleza, qué intro, Flyer Fox, salió en el mismo año, Charles Fettier, salió en el mismo año que Sky Fox, ¿cuántas veces escucharon este sonido? Es el sonido del motor, lamentablemente es un juego muy simple, estamos hablando, es un Sky Fox decapado, pero les quiero mostrar lo que era ser pobre en aquellos tiempos, porque siempre hubo pobres, siempre hubo pobres y ricos, en los años 80 también había pobres y ricos, la gente que no tenía Commodore ya directamente caía. Nos habla la Commodore, pero no le entendemos una pija de lo que están diciendo. A ver, ahí, ¡pumba! Lo bloqueamos y le tiramos. Cuidado. Ahí le estuvieron tirando tiros a nuestra nave nodriza, ¿eh? Hubo daño, hubo daño, hubo daño, hay que tratar de que no se le acerquen. ¡Pumba! Déjenme escuchar, ¿eh? Vamos a prestar atención al... Hay que tener el oído muy afilado acá, como dijo Fangio. ¡Pumba! Porque te avisa cuando te bloqueas, ¿listo? Me parece que ya estamos, ¿eh? Me parece que ya estamos, nos vamos de nuevo a la nave nodriza y pasamos de nivel. Nos recarga de fuel, siempre me pareció muy violín. O sea, hasta... Hasta las voces están como el orto. ¡Ah! Tomá, por hijo de puta. Por hijo de puta te pasó también. A ver... ¿Dónde están? Ahí tengo el radar a la izquierda, abajo a la izquierda. ¡Ah! Pero se... ¿Se puede ser tan pelotudo, Epi? Ahí estás. Pero la... Tomá, hijo de puta, tomá. ¿Dónde estás, Sorete? Como verán hay altura, pero la altura no es tan importante de este juego, ¿vieron? Porque mirá, acá estamos bordeando el litoral. Pero en general vienen de arriba. ¡Pumba! A la mierda. ¿Nos vamos con nuestra navecita? ¿Nos vamos con nuestra navecita? Sí. Tenemos una brújula también, que nos chupa bien un huevo porque siempre estamos cerca. Rosario siempre estuvo cerca. ¿Dónde están? ¿Naves de mierda? Naves del orto, los voy a tener que ir a cazar yo. No van a tener que venir por cagones, no vienen por cagones. Vamos, ahí hay muchas naves, vamos. ¡Uh! Los rojos. ¡Toma! ¡Toma! Defendiendo la nave. ¡Vamos! Che, qué puntería que estoy teniendo. ¡Ah! ¡Ah! Che, le están pegando a mí. ¡Che, che, che! ¡No, la destruyeron, boludo! Destruyeron mi nave y la reconcha de su madre. Lo perdí de vista. Perdí de vista la nodriza. Se me escapó por un momento la nodriza y estos aviones rojos son unos hijos de puta. Che, quedé de seis. Quedé de seis. ¿Saben qué? Es todo lo que tengo para decir sobre este juego. Flyer Fox, prontito jugamos Sky Fox, así les muestro las diferencias, las sutiles diferencias que hay entre estos dos juegos. Sin embargo, no fue mi mejor vuelo, pero Don Epi sabe que acá hay que mostrar la realidad de la milanesa, la verdad de la milanesa. Siempre me pareció muy violín lo de la nave nodriza cuando saca el chupete y viene el otro avión y... Así. Lo agarra, lo chupetea así. Me parece un poco, por lo menos polémico. Pero entre aviones se aman también. Entre aviones se aman. Me hace acordar cuando le preguntó Mirtha Legrand a uno de los Leluthier ¿Qué opina de que los curas se casen? Le dijo a Moonstock. Y Moonstock le contestó Si se quieren. Así que lo mismo, si los aviones se quieren. Esto fue Flyer Fox para Commodore 64. Y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!